Mariano Ramírez. Mariano, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y para toda la gente de Villa María. Un gusto tenerte. En la última oportunidad habíamos estado hablando con vos con respecto a los incendios. Hoy, entiendo, con mejores noticias para una zona como la de ustedes en el turismo, en donde en principio se vienen nuevas habilitaciones y hasta se habla de los teatros, los teatros ya con protocolo, no sé si con fecha. Exactamente, sí. Yo diría que por el momento hay muchas fechas, pero hay poco protocolo. Por lo menos esa es la sensación que me da a mí. Hay novedades en cuanto al turismo común, normal, y también novedades respecto al turismo estudiantil, que es un dato para nada menor, teniendo en cuenta a los chicos de sexto grado en el primario y de sexto año de secundario, que muchas veces vienen a Carlos Paz desde el mes de septiembre hasta el 31 de diciembre inclusive. Pero vamos a arrancar por el turismo común, el habitual, porque la semana pasada, lo informó la Cámara de Turismo, hubo una reunión en la ciudad de Córdoba donde estuvieron presentes diferentes actores, entre los cuales estuvo el exintendente de Carlos Paz y actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, y el presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, Eduardo Jordano. Allí quedaron definidas las fechas para la apertura progresiva del turismo. A partir de la segunda quincena de noviembre, es decir, en exactamente nueve días, se va a habilitar, no el turismo, sino para que vengan aquellas personas, no solo a Carlos Paz, a todas las ciudades turísticas de la provincia, aquellas personas que tengan una propiedad que sea para vacacionar en verano o que la alquilen durante la temporada de verano para poder acondicionarla y tenerla en forma de cara a lo que será el turismo a nivel regional y a nivel nacional también. ¿Cuándo será esa apertura? A partir de diciembre se estipuló que se va a abrir, ya apoyado en lo que seguramente comunique este fin de semana el gobernador Juan Egeretti de la libre circulación dentro de la provincia de Córdoba, a partir de diciembre se va a habilitar el turismo regional, el turismo doméstico provincial, como lo han llamado, para que personas de cualquier localidad de Córdoba puedan venir a Carlos Paz o al Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano, a todas las localidades turísticas que tenemos en la provincia de Córdoba. Y a partir del primero de enero sería la apertura al turismo nacional, así que esas son las novedades en cuanto a fechas. Los protocolos han sido presentados, pero no tan aclarados a nivel público, por supuesto tienen que ver con lo que ya habían comunicado en la provincia de Buenos Aires, del tema de aire acondicionados en espacios comunes, de no poder tener desayunos también en espacios comunes, lo cual me da la sensación que le va a jugar en contra a los hoteles, que la gente va a elegir más una cabaña, un departamento, una vivienda para venir a vacacionar desde a Carlos Paz o a cualquier lugar de la Argentina. En cuanto a precios, varían según lo que es el área inmobiliaria, aquí en Carlos Paz va a estar desde los 500 pesos por noche por persona. Según investigaciones que yo estuve haciendo, el promedio va a ser más o menos de mil pesos por noche por persona para vacacionar aquí en Carlos Paz en alguna casa o cabaña. En el caso del protocolo de los teatros, se hablaba de que se van a manejar por elenco con hisopados previos a la llegada a Carlos Paz. No sé cuál será la limitante en espacios, si podrán entrar al 50% del teatro. También tendrán que ver si cierran los números para los que se estén presentando con esta capacidad. Bueno, y la gran incógnita también es qué obras son las que van a venir. Algunas ya estaban cerradas de palabra, el caso de Fátima Flores, Flavio Mendoza. El otro día estaba hablando con Miguel Martín, el oficial gordizo, el humorista tucubano, que también me decía que ya tenía cerrado el teatro en los días que iba a trabajar, pero después hablé con el propietario de la sala que el propio Miguel Martín me dijo y me confirmó que todavía no está nada decidido porque están trabajando en los protocolos. Lo que está confirmado es que vamos a tener teatros en la temporada de verano. Lo que están trabajando es en un protocolo federal y unificado. Es decir, el mismo que se va a aplicar en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, o en otros lugares donde haya teatros, se va a llevar a cabo también aquí en Carlos Paz. Algunos propietarios de sala, el caso de Miguel Pardo o del propio Eduardo Jordano, comentaban que ya habían hecho una inversión bastante grande comprando aires acondicionados que servían para la circulación del aire, simulando como si tuvieran las puertas abiertas y habían hecho inversión en cabinas sanitizantes, en un montón de alfombras y tecnología traída de Estados Unidos y de Europa también para que se pueda llevar a cabo la temporada. Como siempre, Mariano, muy claro, excelente informe. Que tengas un buen fin de semana. Seguramente te vamos a estar molestando más adelante cuando ya haya definiciones concretas. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. El saludo para todo Villa María y que tengan un gran fin de semana. Abrazo grande.